Buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias, nosotros como siempre llevándole lo más completo de la información. Damos inicio desde la Casa Presidencial con la conferencia de prensa, donde el Presidente de la República estará compartiendo con la población datos sobre esta tragedia. Aproximadamente 800 personas, que son las que van a terminar de hacer el barrido, debidamente capacitadas, debidamente entrenadas, con las boletas que ha diseñado la Conred para tener la información lo más certero posible. Esto es importantísimo porque esa evaluación de daño nos va a servir para después pasar a la tercera etapa del plan, que es el costo del plan. ¿Cuál va a ser ese costo del plan? Pero para tener el costo del plan necesitamos tener precisamente cuál es la evaluación de los daños bien identificados. La cuarta es la visión del plan y la quinta etapa es la ejecución o la gestión del plan. Por supuesto que simultáneamente a estas etapas que yo les mencioné anteriormente, vamos a estar preparando los equipos para que cuando el plan esté listo, tengamos los equipos listos para entrar a la parte de la ejecución del plan. Y aquí les quiero mencionar que designé a la vicepresidenta para que le dé seguimiento tanto a la preparación del plan como a la preparación de los equipos que van a entrar a la ejecución del plan que se va a diseñar. Tenemos dos grandes rubros que desde ya identificamos, dos grandes áreas en las cuales tenemos que entrar a la reconstrucción. Una de estas áreas es todo lo que tiene que ver con servicios públicos, edificios públicos y obra pública. Esa es una gran área que tenemos que primero identificar los daños, costear los daños y después de eso entrar a la ejecución. La otra, el otro gran rubro está precisamente en la reconstrucción de las viviendas de los guatemaltecos que salieron afectados. Esas son las dos grandes áreas, los dos grandes rubros que hemos identificado inicialmente y que empiezan ahorita a hacer todos los trabajos para tener primero la evaluación, el costeo y luego el diseño del plan. Ahora, tenemos urgencia nosotros también en empezar a hacer estas cosas, pero no por correr, vamos a hacer las cosas mal hechas. Queremos hacer las cosas bien hechas, queremos hacer las cosas que efectivamente los datos que nos estén dando sean los datos que son los que corresponden a lo que está pasando en el interior y para eso necesitamos no sólo de la conciencia de los servidores públicos que van a estar trabajando en la evaluación de los daños, sino vamos a necesitar también de la participación de los guatemaltecos, de los vecinos, para asegurarnos que son las personas que fueron dañadas las que se están reportando los datos y que no alguien más se quiera aprovechar de reportar una vivienda que posiblemente ya antigua o que no fue dañada por el terremoto y eso sí hacemos un llamado directamente a toda la población guatemalteca, a los vecinos, para que también haya conciencia y que reporten efectivamente los daños que fueron ocasionados con el terremoto. Bueno, tenemos reuniones que van a estar haciendo periódicas, pero hemos puesto un plazo que nosotros creemos que es prudente y que es precisamente el próximo viernes, en donde debería de haberse terminado todo el trabajo de campo, todo el trabajo de la evaluación y deberíamos de tener ya un primer dato de los costos de lo que va a representar la reconstrucción de los daños que sufrimos con ocasión del terremoto del 7 de noviembre. Tuvimos otra tercera discusión que fue relacionada con las donaciones y la cooperación internacional. Para esto, primero que nada, el lunes a las 8 de la mañana hay una reunión en Cancillería en donde se le va a presentar a todo el cuerpo diplomático el estado de situación hasta el momento. Ahí no vamos a poder presentarles a ellos costos ni evaluación de daños porque todavía va a estar trabajando en esto, pero sí se les va a actualizar a ellos de cuál es la situación que se está viviendo en el país hasta el lunes a las 8 de la mañana. Esto es para mantenerlos a ellos informados y de una vez para empezar a dar respuesta también en algunas ayudas que nos han estado ofreciendo. Por ejemplo, el Canciller nos leyó una lista de países que nos han estado ofreciendo ayuda. Mucha de esta ayuda es con equipos de rescate, con equipos de identificación de personas, con equipos de trabajos en donde hay destrucción, en donde hay escombros, y esa etapa nosotros creemos que ya la logramos superar. Entonces, ese tipo de ayuda ahora ya no es vital para nosotros, pero sí hay otro tipo de ayuda que sí es vital, como por ejemplo alimentos, medicinas, creemos que es importante también carpas, catres, kits de ayuda básica, kits de cocina y de agua potable. Así que para esto, hoy entró un primer avión de Venezuela, nos ofrecen dos aviones más, que también los estamos agradeciendo, posiblemente ya con esta respuesta, el día de mañana pueda venir un segundo avión. Además de eso, nos ofrecieron también un avión con ayuda que sí está más orientada a este tipo de carpas, de catres de la República de Taiwán, que esperamos también que pueda venir en los próximos días. Hemos estado revisando qué otro tipo de ayudas hay y todo lo, por ejemplo en México que nos están ofreciendo también ayuda de alimentos, también nos está ofreciendo el programa mundial de alimentos, nos está ofreciendo 150 toneladas de alimentación, también les estamos dando la bienvenida. Y hay un equipo que está trabajando, que está la CONRED, está el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación Económica, que son los que van a ir dándole respuesta a toda esta ayuda que nos ha estado ofreciendo la comunidad internacional. Esos fueron los puntos que hoy tratamos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos a la orden. Señor Presidente y todo el Gabinete de Gobierno, buenas noches. Si nos puede comentar, para llegar a la última fase, que creo que las personas en este momento estarían desesperados al no tener un techo donde dormir, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Y la otra, si se van a hacer transferencias para poder ejecutar estos planes. Bueno, muchas gracias. Mire, efectivamente, aquí esto es importante. Aquí, primero que nada, yo le quiero pedir paciencia, y sé que es difícil pedirle paciencia cuando la gente está viviendo con angustia, con tristeza, con desesperación, porque ellos quisieran que la ayuda empezara a llegar hoy mismo. Ahora, yo les quiero decir, aquí hay dos tipos de ayuda que están caminando paralelamente. Una ayuda es la atención inmediata. Una ayuda es ver cómo se restablecieron los servicios básicos, la ayuda de la alimentación que está llegando. Estamos haciendo recolección también de frazadas, de suéteres, de ropa para clima frío, que esa ayuda está fluyendo y va a seguir fluyendo en todos estos días. Así que esa ayuda, que es de una asistencia de urgencia inmediata, va a seguir fluyendo a los lugares en donde se necesita. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de la reconstrucción, de la gente que quisiera que mañana mismo empezáramos a reconstruir su casa, esto sí les quiero pedir yo, y sé que es difícil, pedirles paciencia y pedirles que aquí los vamos a ayudar y les vamos a dar la respuesta. Pero esto sí nos lleva un poco más de tiempo. Ya les dije, estamos incorporando 500 jóvenes y vamos a llegar a 800 gentes que nos van a ayudar a hacer este barrido para la evaluación de daños, que es la base sobre la cual debemos de partir para lograr empezar a darle respuesta. ¿Cómo vamos a, simultáneamente, estamos caminando, como les dije, en los equipos que se van a conformar para que cuando esté listo esa evaluación y esté listo el costeo y esté listo el plan, entremos inmediatamente a la ejecución del plan? Y la otra parte es, las transferencias sí vamos a necesitar hacer transferencias, pero ya están identificados los recursos. Yo les vuelvo a repetir, identificamos ya 60 millones de dólares que están en préstamos que no se han ejecutado y que algunas partes de ellos se van a reorientar, otras están destinadas precisamente para lo que lo necesitamos, y además de eso, en los ministerios hemos identificado 250 millones de quetzales que al momento no se han ejecutado y la estimación del Ministerio de Finanzas es que no se vayan a ejecutar y que, por lo tanto, podrían estar disponibles en el momento que tengamos el costo que se necesita para ser trasladados a las unidades que van a entrar a la ejecución. Gracias.